Mejor voy a clase. ¡Wow! ¡Mira eso! A eso le llamo una casa de muñecas. Yo haría una casa de muñecas mejor. Definitivamente me apunto al concurso. Voy afuera del camino. ¡Quiero participar! ¡Suéltalo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Yo! ¡Yo quería el bolígrafo! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Au! ¡Eso volvió! ¡Quítame esto de encima! ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Mira esto! Podría usarlo para mi casa de muñecas. ¿Por dónde empiezo? Quiero que sea perfecto. Borro las paredes de la caca. Puso hojas de papel de colores. Es rápido y fácil. ¡Wow! ¡Qué colorido! ¿Qué te parece? Lo sé. Te encanta. Tengo buen ojo para el diseño. ¿Qué le pasa a Britney? ¿Ya ha empezado? Sí, lo sé. Impresionante. Está bien sentir envidia. Me falta inspiración. ¿No? No, no me gusta. ¡Oh! Parece prometedor. Ahora a esperar. ¡Yujú! Me encanta esta parte. ¡Ay! ¡Es tan lindo! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Echa un vistazo! Tiene todo lo necesario. No, ¿no te gusta? No pasa nada. Tiene arreglo. Solo falta un poco de oro. Siempre supe que tenías gustos caros. Esto va a cambiarlo. Corta las hojas a medida y van en las habitaciones. ¿Qué te parece? Sabía que te gustaría. Tengo mucho sueño. ¿Tú también estás cansada? Soy la que hace todo el trabajo. ¿Ok? Ya sé qué hacer. Haré alteraciones a esta cortina. De hecho, tomo algunas piezas de ella. Esto servirá. Hice una cama de cartón. Uso la tela de las cortinas como sábana. Se ve acogedor. Ten tu sueño de belleza. Está algo vacío. Le faltan muebles. Dulces sueños. Es una buena idea. Justo lo que hace falta. Tengo un plan. Vamos. Hola, Kendall. ¿Qué haces? Quiero esa espuma. Te pagaré por ella. Wow. Piensa en todo lo que podría comprar con esto. Un chocolate. ¿Estás bien? Wow. ¿Sabes regatear? ¿Más dinero? Wow. Es el mejor día de todos. ¡Woohoo! Esto ya es ridículo. ¡Soy rica! Nunca fui tan feliz. Tómala. Es toda tuya. Por fin. Haré la cama más suave del mundo. Corté un rectángulo de espuma. Ahora a decorarlo. En dorado, obviamente. Pero falta un poco de glamour. Presiona estos alfileres al otro pedazo de espuma. Parecen perlas. El último. Ahora junto todo. Será el reposacabezas. También falta una manta acogedora. Y almohadas. Wow. Se ve increíble. Parece un buen lugar. Ahora añado cinta al techo. Será como una cortina. Quiero que te relajes. Creo que es todo. Adelante, acuéstate. Buenas noches. Necesito esto. Comí tantos dulces. Mi dentista se va a enojar. ¡Despierta! Digo, ¡kikiriki! ¿Ya está mañana? Dormí muy bien. ¿Y mi muñeca? Creo que ya sé. Oye, ¿qué haces allá abajo? No me ignores. Ven aquí. ¿Me oyes? ¿Qué has hecho? ¡Mírate! Tienes chocolate en toda la cara. Hay que limpiarte. Sin discusión. No seas así. Ok, ya sé. Hay que darle un cambio de imagen a esta bañera. Le pondré pintura dorada. Esta esponja le dará textura. Un lave seca coloco cinta por el borde. ¡Wow! Es tan decadente. Hay que bañarse con estilo. Y tengo un inodoro dorado a juego. Pero podría mejorar. Pinto el asiento y le espolvoreo purpurina. Le he goñado cinta dorada a la cisterna. Y una cadena de oro. Nunca vi un inodoro así. Está listo. ¿Qué te parece? Te mereces lo mejor. ¡Wow! Los pondré en la casa. El inodoro va aquí. Y la bañera junto a tu cama. Es el baño más lujoso. Hay que llenar la bañera. ¡Oh! Podemos usar esto. Vierto el refresco en la bañera. Para que tengas burbujas. Pongo mentas. Ahora es un jacuzzi. ¡Entra! ¡Relájate! Es tu momento. Soñé con dulces toda la noche. ¡Alto! ¡Oh, sí! Era real. ¿Y es olor? ¡Oh, vamos! ¡Hasta ya! ¡Es tan asqueroso! ¿Qué comiste? ¡Oh! Voy a vomitar. Chica, tienes un problema. Toma una ducha así. Solo tengo un popote. Pero no importa. Tiro y doblo el popote. Toma unas tijeras. Corto el popote aquí mismo. Hago otro corte por la parte flexible. Ahora pego las piezas. Pego una cuenta roja y un azul. Ahora debo hacer un inodoro. Hice la base de espuma. Le envuelvo cartón. Y luego hago el asiento. Tengo todo lo necesario. La ducha va en la pared. Y ahora tienes un baño. Hagamos lo más hogareño. Ok, entra ahí. Hay que limpiarte muy bien. Te daré privacidad. Eso salió bien. ¿No te sientes mejor ahora? Hueles increíble. Pero tu vestido no tiene chocolate. Tranquila. Te conseguiré un traje nuevo. Amo a ir de compras. No hay nada mejor. ¡Guau! ¡Qué emocionante! Veamos qué tenemos. No estoy segura. Hay que probar algo diferente. ¿Alguna idea? ¡Alto! ¡Esta tela durada! Creo que es hora de un atuendo a la medida. Pongo la tela en la mesa. Hice una plantilla con cartulina. Ahora a cortar. Luego uno las piezas. Ah, fue más fácil de lo que pensé. Pruébatelo. Guau, arrasas con este atuendo. Pareces modelo. ¿Debería ser profesional? Mmm, refrescante. ¡Ay, no! ¡Hay que moverse! ¿No te sientes mejor? Guau, hueles tan bien. ¿Pero qué? ¡Mira ese traje! Podemos hacer algo mejor. Voy a buscar algo primero. Mmm, ¿no está aquí? ¿Dónde estoy? Este no es mi cuarto. ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Lo que necesito. ¿Quieres mi máscara? ¡Oye mi maletín! ¡Genial! ¡Gracias! ¿Ah? ¡No! ¡La tengo! ¡Oh, espera! ¿Cuánto te debo? ¿Sabes qué? ¡Tómalo todo! ¡Adiós! ¿Quién era? ¡Hagamos un traje! ¡Oh! Nos falta una cosa. Usaré esto. Será muy elegante. ¡Adelante! Primero corto las correas de la máscara. Lo hago en ambos lados. Luego corto la máscara. Voy al centro. Tomo dos piezas de material. Las pondré juntas. Ahora a pegarlas. Y a doblarlas. Así de fácil. ¡Una falda preciosa! ¡Aquí tienes! ¡Guau! Complementa ese top. Y un pañuelo. Gran elección. Falta un perchero. Nunca hay suficiente ropa. ¡Te ves perfecta! Adivina qué tengo. Te falta un sitio para sentarte. Precioso, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo mirar! ¿Qué? ¿De dónde salió esto? ¡La silla! ¡Se arruinó! Sí, yo diría que sí. ¡Dámela! ¿Por qué pasó esto? Lo siento mucho. ¡Aguarda! ¡Qué tonta soy! La puedo cubrir de dorado. No puedo creer que olvidara esa parte. Un pequeño plegue aquí. ¡Y está listo! Se ve aún mejor. Tal vez eso pasó por un motivo. ¡Guau! Complementa la habitación. Ve a tu trono. ¿Qué opinas, Kendall? Déjame ver eso. ¡Guau! ¡Qué elegante! Un segundo. ¿Podría hacerle un sillón a mi muñeca? ¡Ya lo tengo! ¡Junté estas esponjas! Ahora les pongo pegamento. Lo aplico por doquier. Luego doblo un trozo de tela encima. La ajusto con pegamento. La mantengo lo más lisa posible. Pongo fieltro negro al centro. Ya puedo girarlo. Repito en la espalda y los lados. Y tenemos un sofá. ¡Pruébalo! Parece muy cómodo. Tengo algunos accesorios para ti. Las pequeñas cosas tan personalidad. Seguro que tienes hambre. Come un poco de pastel. Y toma algunas plantas. ¿Qué tal un poco de arte mural? Yo prefiero los clásicos. Y una foto de tu pareja. Ya casi terminamos. ¡Guau! A eso le llamo un hogar. Es como un palacio. Oye, ¿te importa? Perdón. Me encanta lo que hiciste. Es tan durado. Sí, era la intención. Y tu casa de muñecas es diferente. En el buen sentido. ¡Mira! ¡Algo ocurre! ¡No puede ser! ¡Ganamos! ¡Felicidades! ¡Guau! ¡Estoy feliz! Es bien merecido. ¡Ah! Esta muñeca es tan aburrida. Ya no la quiero. Tengo algo mucho mejor. ¡Solo mírala! ¡Es tan bella! ¡La, la, la! ¡Sacaré la basura! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo creer que alguien te haya tirado. No te preocupes. Eres tu nueva mami. ¿Pero qué? Ok, esto es diferente. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Guau! Mira este lugar. ¿Esa es mi muñeca? ¡No! ¡Es mía! No importa. Ahora tengo una muñeca mejor. ¡Mírate! ¡Estás tan sucia! Tenemos que limpiarte. Quédate quieta. ¿Eh? ¿Oh? ¿Hay una puga? Me vendría bien una ducha. ¡Eso se siente tan bien! No te preocupes. No me he olvidado de ti. Solo necesito unas gotas. Debería ser suficiente. Esto eliminará esa suciedad. ¡Estarás como nueva! A veces todos necesitamos un poco de mimos. ¡Solo ponte cómoda! Es un cepillo de dientes muy pequeño. Tranquila. ¡Abra grande! Pronto tendrás una sonrisa de Hollywood. Voy a necesitar anteojos de sol para mirarte. Ahora esos dientes brillan. ¡Es mi turno! ¡Oh! Eso es tan relajante. Esto es vida. ¿Lo estás disfrutando? ¿Entonces qué vamos a hacer, muñequita? Creo que tenemos que arreglar tu cabello. Es un poco aburrido. No te preocupes. Sé qué hacer. Soy una experta en peinados. Ah. Eso fue tu culpa. Entendemos esto de nuevo. Parece que te han arrastrado a través de un arbusto. ¡Esto es tan molesto! Ajá. Qué bueno verte, cariño. Yo me ocupo. ¡Guau! Es para mi muñeca. Está bien. Necesitaré algunas herramientas especiales. ¿Dónde estaban? Ajá. Esto es lo que necesito. Esto podría ser complicado. No te muevas. Primero necesito un tazón. Luego agregaré agua. Ahora un poco de colorante alimentario. Lo mezclaré hasta que esté uniforme. Eso se ve bien. ¿Dónde está mi cliente? Sumergiré el cabello de la muñeca en el agua. ¿La temperatura está bien? ¿Qué estoy diciendo? Eres una muñeca. Dejaré que el agua empape el cabello. A continuación exprimiré el cabello para eliminar el agua. Ahora tenemos que secarte el cabello. ¡Guau! Este color realmente te queda bien. ¡Es tan lindo! ¿Ya terminaste? ¡Guau! Te ves tan diferente. Sí. Todavía tienes que apagarme. Ah. Cierto. ¿Acerca dulces? Ay, por eso no trabajo con niños. Eso es todo increíble. Me siento como una persona diferente. ¡Guau! ¡Mira ese pelo! ¿Te gustaría un nuevo look? ¿Cuándo fue la última vez que usaste champú? ¿Qué voy a hacer? Espera un minuto. Tal vez puedo usar esto. Vale la pena intentarlo. Pondré mi muñeca sobre la mesa. Luego le daré un corte de pelo. ¡Guau! Te ves bien con el pelo corto. La apariencia calva no te queda. Pasaré la cuerda a través de la cabeza de la muñeca y puedo usar diferentes colores. Te dará un aspecto más llamativo. Y ahora cortaré el exceso de hilo y te volveré a poner la cabeza. ¡Guau! Ojalá yo tuviera un pelo así. Te ves increíble. Estoy tan celosa. Y Ava también. ¡Mmm! Esta crema de chocolate es deliciosa. ¡Prueba! ¡Oh no! La derramé sobre ti. Lo siento mucho. Tendremos que cambiarte. Por suerte tengo esta maleta de ropa de repuesto. Estoy preparada para todas las situaciones. ¿Qué piensas? Es lindo, ¿verdad? Vamos, pruébalo. Te va a encantar. ¡Guau! ¡Te ves increíble! Aunque te ves bien con cualquier atuendo, pero eres eso chic. Deberías estar en una pasarela. ¡Guau! Esto es sin palabras. ¡Gilgate como complemento! ¡Buen detalle! ¿Qué tal algo más casual? Es ideal para visitar lugares turísticos. ¡Lamorosa, pero casual! Una salida de chicas. Esta atuendo dice que estás lista para divertirte. Serás el alma de la fiesta. ¡Te estás luciendo, amiga! ¡Guau! ¡Mira toda esa ropa! Es mejor que mi guardarropa. Tal vez deberíamos comprarte algunos vestidos nuevos. Es hora de ir de compras. ¡No la desnudes! ¡Ups! ¡Perdón! ¡No sé dónde mirar! ¡Relájate! ¡Está tapada! ¡Oye, Ava! ¿Puedo tomar prestado eso? El calcetín está detrás de ti. ¡Me acabo de pintar las uñas! ¡Por favor! ¡De verdad lo necesito! ¡Ay! ¡Bien! ¡Tómalo! ¡Ugh! ¡Es tan asqueroso! Gracias. Esto servirá. Primero tengo que cortar la punta del calcetín. Justo así. Ahora cortaré un pequeño triángulo en ambos lados. ¿Eso se ve bien? ¿Quieres probártelo? ¡Wow! ¡Se ve genial! Ojalá yo tuviera un vestido así. Gracias, Aiva. ¡No puedo irte! ¡Como sea! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Déjame sacarte eso. Lo siento mucho. ¿Puedes perdonarme? Somos expertos en arte, cariño. No te alarmes. Escuchamos sobre el zapato. Me encanta la originalidad. Las pinceladas son únicas. He visto mejores, pero aún así está bien. Sé que estás impresionada. ¿Y tú? No estoy seguro. ¿Disculpa? Ok, me gusta. Así está mejor. Quiero que sea perfecto. Tengo una idea. Necesito un recipiente con agua y le agregaré esmalte de uñas. Usaré diferentes colores. Quiero que esto se vea increíble. Eso debería bastar. Ahora sumergiré el zapato. Lo moveré alrededor del agua. Quiero que recoja todos los colores. ¡Wow! ¡Mira eso! Mi muñeca tiene zapatos personalizados. ¡Wow! Una obra exquisita. Las casas de moda de Milán estarían celosas. Lo compraremos. ¿Eh? Mojó zapato en esmalte de uñas. Si el arte es tan fácil, quiero intentarlo. Solo necesito encontrar un zapato. Vamos, ¿dónde está? Voy a echar un vistazo en línea. No puedo permitirme ninguno de estos. Todo es tan caro. ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Tengo un alijo de emergencia escondido. Supongo que los ratones deben haberlo encontrado. ¡Oh! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Ahora qué voy a hacer? Tal vez haya algo de dinero aquí abajo. Oh, ¿una pistola de pegamento y marcadores? ¿Esto será útil? Es hora de ser creativa. Comenzaré deslizando un globo sobre los pies de mi muñeca. Esto evitará que se ensucien. Y parecen calcetines. Aplicaré pegamento al globo. Este va a ser mi muñeca. A continuación necesito un trozo de espuma. Dibujaré el contorno de un pie. Luego lo cortaré. Y ahora puedo colorearlo. Voy a hacer un efecto arcoiris. Usaré diferentes colores hasta arriba. ¡Wow! Esto se ve increíble. Aplicaré pegamento a un lado de la espuma. Luego le pegaré el molde de pegamento. ¡Wow! Botas hechas a mano. Pero no he terminado. Usaré corrector líquido para colorear el pegamento. Voy a hacer pequeños puntos blancos. ¡Esto es genial! ¡Y las hice yo sola! Espero que les gusten a mi muñeca. Probémoslas. ¡Te quedan perfecto! ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Te ves tan a la moda! Tienes un talento natural. ¿Eh? ¡Wow! ¡Mira eso! Dime que no estoy alucinando. ¡Hemos descubierto un genio! ¿A dónde van? Necesito ver esas botas. ¡Oh! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Tu trabajo es maravilloso! ¡Gracias! Nunca he visto algo así. ¿Esto es para mí? ¡Esperen! ¿Quieren comprar las botas? ¡Vuelven a la venta! ¡Son de mi muñeca! ¡Pero podemos hacerte famosa! ¡Solo quiero que mi muñeca sea feliz! ¡Vámonos de aquí! ¡Nos vemos tan lindas! ¡Espera! ¡Vas a necesitar un teléfono propio! ¡Compré esto para ti! ¡Ahora podemos enviarnos mensajes! ¡Eso fue grosero! ¡Debería ser más agradecida! ¡Intentemos esto de nuevo! ¡Solo sostén el cepillo! ¡Necesito encontrar una manera de arreglar esto! ¡Gracias, manos misteriosas! ¡Esto es difícil! ¡Tomará mucha planificación! ¡Las manos de mi muñeca son tan pequeñas! ¡Tal vez si yo... ¡Oh! ¡Puedo diseñar un bolso! ¡Esto va a ser genial! ¡Ay! ¡Se ve horrible! ¡Es demasiado aburrido y simple! ¡Tengo que empezar de nuevo! ¡Concéntrate, Eva! ¡Sé que puedo hacerlo! ¡Esto ya se ve mejor! ¡Necesita una correa de cadena! ¡Guau! ¡Es glorioso! ¡Debería ser diseñadora! ¡Soy una genio! ¡Necesito un poco de espuma dorada! ¡La cortaré en forma de cruz! ¡Ahora tengo que despegar la cinta adhesiva! ¡Doblaré los bordes hacia arriba! ¡Y los presionaré juntos! ¡Entonces puedo doblar la sección larga sobre... ¡Y tengo un bolso! ¡Todo lo que necesito es la cadena! ¡Guau! ¡Yo lo usaría! ¡Aquí tienes! ¡Es justo lo que necesitas! ¡Podemos contar todas tus cosas en él! ¡Hay mucho espacio! ¡Ya nunca estarás sin tu teléfono! ¡O tus cepillos para el cabello! ¡Mira! ¡Entró todo! ¡Guau! ¡La luz es increíble! ¡Necesito sacar una foto de esto! ¡Definitivamente publicaré esto! ¡Sonríe! ¡Estamos en vivo! ¿Tienes un mensaje para tus fans? ¡Oh! ¡Hola! ¡Asegúrate de captar mi lado bueno! ¡Eh! ¡Salga del camino, señorita! ¡Estoy hablando con la muñeca! ¡Lo siento! ¡Oye! ¿Puede salir de la toma? ¡Esto es tan humillante! ¿Qué he hecho? ¡Es mi oportunidad! ¡Me llevaré esto! ¡Esto es exactamente lo que necesito! ¡Tengo que ser rápida! ¡No quiero que iba a ser de cuenta! ¡Comenzaré cortando este parche! ¡Me encantan los colores! ¡Ahora necesito un cierre! ¡Aplicaré pegamento a ambos lados! ¡Luego le pegaré espuma brillante! ¡A continuación tengo que darle forma! ¡La doblaré así! ¡Luego la pegaré a un trozo de cartulina! ¡Quiero asegurarme de que esté firme! ¡Pondré pegamento alrededor de los bordes! ¡Me alegro de tener una mano firme! ¡Esto debería bastar! ¡Luego le pegaré más espuma! ¡No quiero huecos! ¡Haré lo mismo en el lado opuesto! ¡Ahora cortaré el parche de la misma forma! ¡Y lo pegaré a la espuma! ¡A continuación necesito poner dos pequeñas gotas de pegamento encima! ¡Justo así! ¡Le pegaré un pequeño trozo de tela! ¡Y del lado así en el parche! ¡Mi muñeca tiene una mochila! ¡Aquí tienes! ¡Para guardar todas tus cosas! ¡Guau! ¡Ojalá yo me viera como tú! ¿Podemos acelerar esto? ¿De dónde sacó Annie esa mochila? ¡Luce bien! ¡Oh, gracias! ¡Es linda, ¿verdad? ¡Me gusta mucho! ¡Espera! ¿Ese es mi vestido? ¿Qué? ¡No! ¡Aquí no hay ningún vestido! ¡Yo solo! ¡Hablaremos más tarde! ¡Me prometí que no iba a llorar! ¡No es un adiós! ¡Es un hasta pronto! ¡Guau! ¡Debe ser mi día de suerte! ¡Mi propia muñeca! ¡Vaya! ¡Es tan bonita! ¡Te ves genial! ¡Cuánto estilo y glamour! ¡Oh, hola! ¡Oh, cielos! ¿Qué le pasó a tu muñeca? ¡Oh, tiene un mal día de cabello! ¿Qué fue eso? ¿Para muñecas? ¡Eso sí que es conveniente! ¡Yo lo vi primero! ¡Esto es fabuloso! Solo aléjate. O verás. ¿Yo? ¡Ya la escuchaste! ¿Qué está pasando? ¡Qué emocionante! ¡Esperen! ¿Y ese olor? ¡Vaya! ¡Mi pobre nariz! ¡Ponte cómoda! ¡Ejem! ¡A eso llama un buen servicio! ¡Hueles casi tan mal como yo! ¡Hay que limpiarte! ¡Te ves horrible! ¡Sin ofender! ¡Oh, miren eso! ¡Qué asco! ¡Me llevará un rato! Tranquila, quedarás como nueva. ¿Sabes lo que es la higiene, no? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Que pare! ¡Está tan sucia! ¡Vaya trabajo duro! Bien, artillería pesada. No va a doler. Mucho. ¡Voy a vomitar! ¡Quería papas fritas, no cotonetes sucios! ¡Oh! ¿Te ves mejor? ¡Ay, pero aún apestas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Un momento! ¡Puedo usar esta caja! ¡Tengo una gran idea! ¡Genial! ¡Un show de luces! ¡Ah! ¿Esto debía pasar? ¡Es justo lo que hacía falta! ¡Tu propia ducha! ¿Qué más quisieras? ¡Hey, deprisa! ¡Entra ahí! ¡Ya no soporto ese olor! ¡Me gusta un poco de música en el baño! ¡Uh! ¡Qué gran canción! ¡Ay! ¡Ya se fueron! ¡Ay no! ¡Ni muñeca! ¡Qué desastre! ¡Tu maquillaje se arruinó! ¡No lo soporto! ¡Tenemos una reputación que cuidar! ¡Hmm! ¡Ya sé! ¡Esto va a ayudar! ¡Es un poco básico para nosotras! ¡Le paso pintura dorada! ¡Uso una esponja en vez de un pincel! ¡Le da una mejor textura! ¡Lo paso por todo el contenedor! ¡Y le pego estas patas decorativas! ¡Pero aún no termino! ¡Necesita más cosas! ¡Paso esmalte transparente por la parte superior! ¡Y le rocío brillantina dorada! ¡Y debe tener piedras preciosas! ¡Wow! ¡Se verá asombroso! ¡Creo que ya está! ¡Una bañera para reinas! ¡Hora de un baño relajante! ¡Sé que te encantará! ¿Qué tal el agua? ¡Espero que bien! ¡Debería encender unas velas! ¡Para animar el ambiente! ¡Pero ya te ves feliz! ¡Uh! ¡Uh! ¡La la la la! ¡Creo que ya pasó un buen rato! ¡No querrás arrugarte! ¡Hora de salir! ¿Acaso huelo a fragancia de coco? ¡Qué buena elección! ¡Hm! ¡Pero aún queda trabajo por hacer! ¡Hay mucho chicle en tu cabello! ¿Qué hacemos? ¿Qué tal un nuevo peinado? ¡Corto el chicle de tu cabello! ¡Ah! ¿Usarás eso? ¡Olvídalo! ¡Listo! ¡Creo que ya está! ¡Ahora a peinarte! ¡Pero no tengo cepillos! ¡Hm! ¡Eso no! ¡No! ¿No? ¡Ajá! ¡Perfecto! Debo cortar una rama ¡Solo una parte! Le pongo pegamento Y le agrego mondadientes ¡Ya puedo cepillarte! Debe quedar prolijo ¿Se siente bien? ¡Funciona! Quedarás como recién salida de la peluquería ¡Tu cabello ya está prolijo! ¡Listo! ¡Ya está seca! ¡Pero tu cabello! ¡Cielos! ¡No puedo dejar que te vean así! ¡Tranquila! ¡Tengo un cepillo! ¡Serás glamorosa otra vez! ¡Mmm! ¡Matemos tu cabello! ¡Ups! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Esperen! Podría usar eso ¡Guau! ¡Britney no debe verme! ¡Miren lo que tengo! ¡Se verá genial en ti! ¡Lo meteré en tu cabello! ¡Oh! ¡Es adorable! ¡Un accesorio nunca está de sobra! ¡Esto no va bien! ¡Le falta color! ¡No te muevas! ¡No quiero ensuciarte! ¡Mmm! ¡Es como la clase de arte! ¡También soy mala en eso! ¡Sólo falta una cosa! ¡Debo cortarlo! ¿Te gusta el cabello corto? ¡Ah! ¡Creo que me excedí! ¡Es más duro de lo que pensaba! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Todo se va! ¡El look calvo está de moda! ¡Guau! ¡Qué cabeza tan brillante! ¡¿Qué hice?! ¡Debo arreglarlo! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Necesito esto! Solo una pequeña tira Tomo una aguja La uso para sacar hilos del listón Luego agrego cinta Y los pego en la cabeza de mi muñeca La haré capas Como una peluca ¡Y luce fantástico! ¡Es tan largo y dorado! ¡Te ves increíble, amiga! ¡Qué buen retoque! Creo que terminamos ¡Alto! ¿Qué estás viendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Mmm! Creo que se ha puesto ¿Te gustan rubios? ¡Guau! ¡Estás perdida! ¡Y creo que también le gustas! ¡No puedes salir con esto! ¡Hay que buscarte un atuendo nuevo! ¡Ven! ¡Siéntate ahí! ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué tal esto? ¿Esto luce bien? ¡Guau! ¡Qué selectiva! ¡Ya agotamos tu guardarropa! ¡No tienes más! ¡Pero debes ponerte algo! ¡Alto! ¡Tengo una idea! ¡Puedo usar esta tela! ¡Espera aquí! ¡Doblo la tela! ¡Hago un corte en la esquina! ¡Que sea lo más recto posible! ¡Lo paso por tu cintura! ¡Y agrego más capas! ¡Lo ato con un listón dorado! ¡Es un gran vestido! ¡Espera a que lo vea! ¡Te ves muy linda! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Qué romántico! ¡Como un cuento de hadas! ¡Oigan! ¡Esto es un show familiar! ¡Los dejaré solos! ¿Te haría un regalo? ¡No lo dejes ir! ¡Ah! ¡Tanto romance me dio sueño! ¡Ya vete de aquí! ¡Siéntate, sí! ¿Y esas muñecas? ¿Qué dijeron? ¡Déjela en paz! ¡No se rían! ¡Las muñecas pueden ser crueles! ¡Ignóralas! ¡Pero hay que cambiar esa ropa! ¡Ya sé! ¿Te gusta la magia? ¡Será mi mejor truco jamás! ¡Convertiré esta bolsa de basura en un vestido! ¿Qué te parece? ¡Lo sé! ¡Asombroso! ¡Un vestido negro queda bien! ¡Ni-ni! ¡Así aprenderán! ¡Me alegra haber ayudado! ¡Guau! ¡Vean qué vestido! ¡Ay, qué dulce! ¡Y con una bolsa de basura! ¡Yo hice uno para mí! ¡Abre grande! ¡Hay que hidratarte! ¡Hora de guardarla! ¿Dónde podrá ir? ¡No! ¡Eso no servirá! ¿La sostienes? ¡Debo pensar! ¡Un segundo! ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Alto! ¿Qué haces? ¡No lo harás! ¡Te tengo! ¡¿Qué haces? ¡Solo quiero un poco de tela! ¡Ugh! ¡Esas uñas! ¡Consérvala! ¡No es para tanto! ¡Mmm! ¡Sí están muy sucias! ¡Las limpio luego! Tengo cosas más importantes que hacer Apoya la tela en la mesa Y corta un pequeño cuadrado Lo doblo de esta manera Le pondré un cordel Y los pegaré ¡Guau! ¡Un bolso de diseñador! ¡Podrás guardar todo aquí! ¡Como tu agua! ¡Pruébalo! ¡Un momento! ¡Nos falta un bolso! ¡Hm! ¡Veamos! ¡Tiene que haber algo aquí! ¡Esto no sirve! ¡Esperen! ¿Qué es esto? ¡Olvidé que tenía mi cepillo! Pero no lo usaré en mis dientes Le pondré pegamento al estuche ¡Con eso basta! Tengo un tazón con cuentas decorativas Lo sumerjo en ellas Lo hago girar Quiero cubrirlo bien Ya puedo quitar el cepillo ¡Es un pequeño bolso! ¡Justo lo que necesitas! ¿Y te complementa bien? ¡Estoy muy satisfecha! ¡Hay que ir a pasear! Britney parece feliz Podríamos ser amigas ¡Oh vaya! ¿Es para mí? ¡Quiero que eso pase! Buscaré regalos ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Está vacío Buscaré otra cosa ¿Qué hay aquí? ¡Oh! No creo que esto le guste ¡Sigamos! Debo ser muy atenta ¡Oh! Tal vez le gusten las flores ¡Me llevo esto! ¡Hare un hermoso ramo! Junto las flores Las envuelvo con un cordel Y agrego un listón ¡Ay qué lindo! Espero que le guste ¡Vamos! ¡Dáselas! ¡Ahem! ¿Britney? ¿Qué sucede? Ahm... Tengo algo para ti Aquí tienes ¿Para mí? Ahm... Ya regreso ¡Pero! ¡Pero! Debo encontrar algo Esto no servirá Ahm... ¿Un collar? Pero falta algo más ¡Uh! ¡Un tigre! Podría servir No pierdo nada Lo voy a convertir En algo especial Nah Un dinosaurio no ¡Oh! ¡Un escorpión! Eso está mejor Le daré más color Usaré pintura Para los puntos Y agrego pintura amarilla ¡Será asombroso! Ahora falta el collar Lo paso por su cuello ¡Wow! Vean eso ¡Qué gatito tan caro! ¡Es increíble! ¡Oh! Kendall luce triste ¡Vamos a animarla! Oye, Kendall ¿Qué? Esto es para ti Espero que esté bien ¡Wow! Nunca me habían regalado nada Toma estas flores ¿Sí? Oh, ahm... Lo que cuenta es la intención Dame un abrazo Debo sacar algo De mi casillero Te extrañé Te ves tan elegante Porque eres mi muñeca ¡Eres mi mejor amiga! ¡Mira tu cabello dorado! ¡Wiii! ¡No! ¡Mi muñeca! ¿Qué hiciste? Oye, ¿todo bien? Dame eso Eso no fue amable Lo merecías Mejor busca mi muñeca ¡Ganamos el campeonato! Ahm... ¿De dónde salieron? Acaban de... Ahm... ¿Estás bien? ¿Cómo se ve? Descuida Yo lo arreglo ¡Wow! Realmente apesta aquí ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Alto! ¿Esa es una cáscara? ¡Pero al fin te tengo! ¡Ew! ¡Te ve sucia! Ah, eres tú ¡Mira cómo dejaste mi muñeca! Tendré que limpiarte ¡No funciona! Te veré un baño Hora de una sesión de mimos Mereces lo mejor de la vida ¡Te va a encantar! Bien, quitemos esa ropa sucia ¡No puedes usar eso! ¡Adentro vas! Agreguemos burbujas Estas mentas son perfectas ¡Uh! Es como un jacuzzi ¿Qué tal la temperatura? Con eso basta ¿Ya puedes salir? ¿Qué tal un buen exfoliante? Usaré este cepillo Y crema de carbón ¡Wow! No aguantas manchas Seguro que hace cosquillas Estoy celosa Eso quitará toda la suciedad Así está mejor Ahora te secaremos Para que no te resfríes Ya estás limpia A diferencia de alguien ¡Pude oír eso! No hace falta refresco Para que te veas bien Tengo espuma limpiadora Te resfrio sobre ti Justo así Usa mi cepillo de limpieza Tu piel va a brillar mucho Haré una prueba Es tan suave ¿Cómo se siente? Lo sé Es genial El cepillo lo hace todo Y es muy veloz Ya puedo secarte Eso es Listo Y hueles muy bien ¿Te ayudo? ¡Oh! Buena idea Hora de una máscara facial Acomódate Pongo pasta dental En un bol Agrega brillo Mezco hasta que quede homogéneo Quiero que sea una pasta Usa una brocha Para aplicarla Eso basta No me olvido de mí Ser esteticista es duro A relajarnos Eso lo usé bien Pero tengo un asunto importante que atender Hay que hacer algo con ese pelo ¿Y un nuevo color? Primero a taparte Te envuelvo con cinta ¿Conoces la envoltura de algas? Esto es igual de bueno Aunque más pegajoso Es como mi último disfraz de Halloween Te pondré esto en la cara Creo que deberíamos divertirnos Oye Por aquí ¿En serio, Molly? Tendrás que esforzarte más Ah, pensé que funcionaría Será más tarde A teñir tu pelo No te muevas El rubio no te queda bien Esto es más lo tuyo Te va a encantar Confía en mí El cabello negro es mejor Ahora quitemos la cinta La gente paga mucho por esto Ah, esto es el cielo Mi piel se siente tan suave Oye, ¿te importa? ¿Puedes apagar eso? ¡Ya basta! Alto Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Yo? Ah, quítame esto Alto Creo que podría usar este papel de colores Tomo dos tazones de agua tibia Empiezo con el papel rosa Lo pongo al tazón El papel pinta el agua Es un rosa vibrante Mascarilla afuera Y sumerjo tu cabello al agua Contén la respiración Hace un gran tinte para el pelo Ahora sigue el azul Sumerjo la espunta hasta tu cabello ¡Se ve increíble! ¡Qué diferencia! ¡Qué opinas! Está bien, supongo ¿De qué lado estás? Mira qué lindo atuendo Complementa tu cabello Serás la muñeca más bonita Oh, mira eso Toma cierto No seas tímida Dios, me siento como una princesa de dibujos animados Ven cuando quieras Eso me da una gran idea Tomaré mi tarea de matemáticas Bueno, la carpeta de plástico Quito la prueba Seguramente saque una buena calificación ¡A ser creativa! La mariposa me inspiró Quiero capturar su belleza Dibujo un par de alas sobre el plástico Justo así Luego agrego los detalles Divido las alas en secciones ¡Wow! ¡Esto luce genial! Luego las corto Tomo un esmalte de uñas Usaré esmalte con brillo plateado Pinto las alas con él Pero no todas las secciones Hecho esto, tomaré algunas lentejuelas Las espolvoreo sobre el esmalte Usaré rosa y plateado Quito el exceso ¡Hace un gran efecto! Y pego las alas al traje de mi muñeca ¡Wow! ¡Pareces un hada mágica! ¡Ojalá te hubieran vestido así! ¡Es hermoso! No creo que yo pueda hacer algo así Igual no me gusta Demasiado rosa Pero esta ropa no sirve Parece que también seré diseñadora de modas Corto un círculo de esta tela negra Luego pego un cordón por los bordes Fue fácil A ver cómo queda Se ajusta como un guante Pero falta un cinturón Permíteme ¿Qué tal? ¿Te ves tan chic? Toda mujer y muñeca requiere de un vestido negro Ahora hay que peinarte Toma asiento ¿Qué tal unas trenzas? Son sencillas Tengo mucha práctica Toma una liga para mantenerlas Eso sí que es un buen look Es como si fuera mi reflejo Esos zapatos han visto días mejores ¿Pero qué haremos con ellos? Déjame pensar Debe haber algo útil por aquí Déjame ver ¡Ajá! Eso funciona Voy a usar... Espera ¿Qué haces? Ah, ni siquiera lo pienses ¡Es en serio! ¡No hay tiempo para esto! ¡Ay! ¡Ya dame el esmalte! ¡Oye! ¡Necesito eso aquí! ¡Está justo ahí! ¡Sí! ¡Ese! ¡Vamos rápido! ¡Gracias! Deberías mejorar tus coqueteos Esto fue vergonzoso de ver Como sea ¿Dónde estaba? Cambiemos estos zapatos El esmalte de uñas será útil No quiero perder ningún punto Ya secos puedes usarlos ¡Wow! Debería ser modelo Te ves genial, nena Y yo también Es como verse a un espejo ¿Sabes? Hay más colores que el negro Y tú necesitas zapatos ¿Qué puedo hacer? ¡Alto! ¡Galose! Usaré malvaviscos No es convencional Pero sé lo que hago Los derrito con un secador Ok, caliente Debería acelerarlo Huele tan bien Añado colorante Añado colorante para alimentos No hace falta mucho Ahora mezclar Yo me comería esto ¡Uh! Es tan pegajoso Lo abierto sobre la mesa Quiero estirarlo como un disco Justo así Corto tres formas Usando una plantilla Es tan flexible Te doy forma de una bota Añado algunos detalles Y creo que están listas Se ven suaves y abrigadas ¡Wow! Estoy impresionada Te ves fantástica Estoy tan orgullosa Vamos, hicimos un gran trabajo Bien, pero que sea un secreto ¿Ya somos mejores amigas? No, para nada Pero nuestras muñecas, sí Hay que organizar un encuentro Para ellas, obviamente Amo, solo sígueme ¿Ves cómo muevo mis brazos? Oh, bien Derecha a izquierda Mueve la mano derecha Hacia arriba, así Esto es inútil Mejor vámonos ¿Por qué la puerta está cerrada? Esto no debería estar pasando Oh, vamos, abre Queremos salir de aquí Oh, parece que estamos atrapadas Tenemos trabajo que hacer Y vamos a necesitar mucho esfuerzo ¿Cinta? Supongo que eso podría funcionar Veamos hasta dónde puede llegar esta cosa Listo ¡Wow! Está bien Mi lado y tu lado Pero espera Sí, eso es todo tuyo Todo lo que necesito es mi cama ¿En serio? Sí Necesito tu ayuda Oh, como sea Eso está demasiado cerca de mí Disculpa ¿Qué? Estoy ayudando ¿Ves? Supongo De todos modos Creo que haré esto por mi cuenta Esto está pesado Oye, mira ¡Wow! Funciona para mí Ya me siento más cómoda La caja Oh, oh ¿Qué caja? Buen trabajo Estas paredes están muy feas Una capa de pintura Una capa de pintura no les vendría mal Ahora bien ¿Cuál debo elegir? El amarillo no me gusta mucho ¿Y negro? Conozco a alguien a quien le encantaría De nada Oh, eso es más lo mío ¿No es hermosa? Échale un vistazo Todo ese rosa da náuseas Necesito algo para distraer mis ojos Y tengo justo lo que necesito ¡Qué cámara tan hermosa! Mmm De todos modos ¿Ah? No, gracias ¡Ay! Como sea Oh, bien De hecho me puede servir Después de hacer algunos cortes Eso es ¡Oh! Ajá ¡Perfecto! Y ahora la parte súper divertida Primero la sumerjo y luego la uso Habrá corazones por todas partes en muy poco tiempo ¡Guau! ¡Me encanta! Se ve perfecto ¡Qué asco! Prefiero algo un poco más oscuro Y con patas ¡Tadá! Ahora está mejor Quédate por aquí Y agregaré algunos amigos más Esto es súper genial Bien Todo listo Bastante tranquilo ¿No crees? ¿Te gusta? ¡Yix! Y de vuelta a la forma original ¡Atrápala! ¿Ah? ¡Araña! Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? ¿Quieres ver esto? Creo que son luces ¿Hola? Lo siento ¿Pero está todo bien? Oye ¿Qué está pasando? ¡Au! No te vi ¿Las luces? Me pregunto ¿Qué les habrá ocurrido? Quizá el interruptor Se apagó ¿Ves algo? ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Qué tonta! ¿Vas a quedarte ahí? Espera un minuto Tengo una idea Primero toma un vaso Y pon un poco de pegamento caliente dentro Luego toma un poco de alambre Y pégalo sobre el pegamento Sigue hasta dar toda la vuelta Una vez seco Agrega un poco más de pegamento Y un trozo de lana Luego enróllalo alrededor del alambre ¡Listo! Ahora para la siguiente parte Necesitarás más alambre Giro los extremos Para que permanezcan en su lugar Luego toma otro Y enróllalo de esta manera Sigue haciéndolo Debería verse así al final Luego ata un trozo de hilo Con un nudo Envuélvelo así Esta parte puede tomar Un poco de tiempo Así que saltaremos Hasta el final ¿Ves? Ahora pega La primera pieza Y tienes una lámpara Hecha a mano ¿No es esto impresionante? ¡Wow! Supongo que sí ¿Qué puedo hacer Para que entre algo de luz aquí? No sé si tengo algo que me sirva A menos que ¡Dim, dim, dim! ¿Ves esta vieja lámpara? Es hora de mejorarla Es hora de salvar el día, pequeño Ahora agárrate fuerte Tú también ¡Listo! Ahora coloquemos un poco de color O más bien Oscurezcamos todo Ahora es el momento De decorar la pantalla Elegí algo de arquitectura Clásica Y algunas escenas más Todo listo Esto irá perfecto Con mis cosas Solo queda Una última cosa por hacer ¿Qué? Nunca te rías de mí ¿Sin electricidad? No hay problema Ahora concéntrate ¡Concéntrate! ¡Vamos! ¡Ja! Sabía que podía hacerlo ¿Ves? ¡Wow! Eso estuvo genial Espera No tengo dónde ponerla ¿Qué pasa con esa basura? Parece que se está moviendo ¿Hay algo ahí debajo? Despacio No quiero asustarlo Oh oh Sí Definitivamente se está moviendo ¿Qué podría ser? Solo hay una forma de averiguarlo Oh no Algo debe estar atrapado ¿Hola? ¿Hay algo allí abajo? ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo un lío ¡Wow! ¡Rayos! ¡Ey! Tienes que dejar de tirar cosas Pero tal vez puedo usar esto Necesitaba una mesa para mi lámpara Pero quiero hacerla más mía Y el pegamento caliente me ayudará Hora de mi color favorito Solo mira ese increíble tono ¿Habías visto algo tan hermoso? ¡Listo! Y puedo colocar todas mis cosas Incluyendo mi increíble lámpara Además de otras cosas ¿No es fantástica? ¡Listo! ¡Me encanta! ¡La encontré! Así que eras tú ¿Ah? ¡Oh! No te preocupes Ahora estás a salvo ¿Qué es eso? Será mejor que revise Parece una vieja caja de pan Pero no lo será por mucho tiempo Lo primero es lo primero Si no es negra Entonces no la quiero Un par de capas deberían bastar Bien, todo listo Dos pueden formar una linda mesa Estoy muy orgullosa de mí misma Esta mesita de noche es muy mía ¿No estás de acuerdo? Este lugar está tomando forma ¡Chis! ¡Eso no funcionó! ¡Chis! ¿Y? ¿En serio? ¿Betty? ¿Qué? Este espejo es demasiado pequeño ¿Pequeño? ¡Guau! De nada ¡Guau! ¡Gracias! A mí también me gustaría uno de esos ¿Sabes? ¡Guau! ¡Encantador! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Oh! Esto está mal Puedo ver cada pequeño detalle ¡Oh! Tengo la mejor idea Es hora de hacer algunas mejoras Algunas mejoras muy lindas Creo que este es un buen lugar Es maravilloso Ahora una prueba de imagen ¿Funcionó? ¡Sí! ¡Hola! ¡Te amamos Kevin! ¡Gracias! Yo también los amo Y amo este maletín lleno de dinero Pero ¿Quién será el afortunado Que se lleve todo En nuestro desafío de remodelación? ¿Qué tal tú? ¿Yo? ¡Sí! Y tú ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gracias! Un aplauso para nuestros participantes Esto es un desafío ¿Quién tendrá dinero para gastar Y quién no tendrá nada? Sofía ¿Te sientes con suerte? Lancemos la moneda Parece que es tu día de suerte ¡Hurra! Mejor suerte para la próxima Pero eso no significa que no puedas ganar Aquí tienes Muy bien Ya tenemos a nuestros participantes Y a nuestros presupuestos ¡Que comience el desafío! Ya estoy lamentando esto ¿Cien dólares? ¡Wow! ¡Miren todos esos ceros! ¡Hora de pintar! Oye ¿Qué estás haciendo? Este es mi lado Debo hacer una llamada ¿Hola? ¿Puedo hacer una orden? ¡Wow! Eso sí fue rápido ¡Gracias! Oye ¿No tienes nada para mí? Oh Espera Déjame ver Toma esto ¿Eso es todo? ¡Oh! Una caja de productos Pintura dorada ¡Wow! Esto quedará genial Se ve muy cara Y unas rayaduras de oro Para agregar brillo No tengo oportunidad Será mejor que comience ¡Oh! ¡Wow! Mezclaré un poco Estoy lista para comenzar No se ve tan bien como esperaba ¡Hola Jared! Déjame en paz, Sofía ¡Ja! Está tan celoso Muy bien Muy bien Las estrellas están listas Hora de pintar Parece un frasco de esmalte O es muy pequeño Pero tendrá que alcanzar Podría llevarme un buen rato ¡Oh! Es más difícil de lo que pensaba ¿Qué estarán haciendo nuestros participantes? Una participante trabaja duro Y el otro no tanto Hablemos con él ¿Cómo te sientes? No voy a mentir, Kevin No muy bien Necesito más cosas Más de pintura Te pagaré Un placer hacer negocios contigo Parece que Sofía está entrenando Prueba con esto Esto se está poniendo bueno Los dejaré seguir y regresaré más tarde Mucho mejor Miren esto Ahora despegaré las estrellas Estoy satisfecho Necesito que se seque más rápido Hice un buen trabajo ¡Wow! Es tan brillante Oye, te estoy mirando ¿Crees que me das miedo? ¿Quién tendrá el mejor ojo para el diseño? Oye, ven conmigo No De acuerdo Se va la luna, las dos Me llevo todo Vendido a la señorita con dinero Gracias Vuelva pronto Vendido Venga, toma este dinero Hola, me preguntaba si tenía algo por esta cantidad Puede que me quede algo En la bolsa misteriosa Es un riesgo que debo tomar Adiós Es como mi propia galería de arte No entiende el arte moderno Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Flotadores? No puedo creerlo ¡Qué divertido! Consíguete los tuyos Estos son míos ¡Oh! Lo tengo Comenzaré cortándolos a la mitad Y les pegaré tiras de luz el LED Son muy coloridos Formarán un gran arco iris Y crearé nubes pegando algodón en los extremos Hora de probarlo ¡Wow! Se ve asombroso De hecho, no está mal Y es esponjoso Después de tanto trabajo, necesitan descansar Hora de agregar una cama Deja mi nube en paz Tengo una idea Ya regreso Ah, esto es vida Debe haber algo que pueda usar por aquí ¡Oh! Oiga, ¿puedo llevarme esto? Claro, amigo Pero te costará ¡Oh! ¡Wow! ¡10 dólares! ¡Todo tuyo! Gracias, vagabundo raro Hice un gran trato Puedo trabajar con esto Solo necesito una capa de pintura Con eso bastará Lo pondré en posición Necesito un par más Solo falta una almohada Y ya puedo relajarme Bonita, ¿cierto? Como sea Tráiganlo, muchachos Entrega especial para Sofía ¡Wow! Toma, asiento ¡Wow! Esto es genial ¡Au! ¿Qué es esto? ¿Madera? Oye, tengo poco dinero Esto me va a doler Admítelo Mueres por estar de este lado ¡Piu! Esto es pesado Traje una mesita llena de glamour Y la dejaré justo en el medio Elegante, ¿no? Deme la cuerda, muchachos Aquí tienes, Sofía ¿Ah? Toma esto ¿Lista, Sofía? ¿Listo? ¡Ya! Vas a caer Ya veremos ¡Eres muy débil! ¡Oh, claro que no! ¡Ríndete, Jared! ¡Oh! Tengo un plan ¡Me hace cosquillas! ¡Hiciste trampa! ¡Nana! ¡Quédate con la cuerda perdedor! ¡Wow! ¡Es tan bonita! Se verá genial en mi cuarto Tal vez pueda usar esto Comenzaré con este tronco Y necesito un taladro Haré tres agujeros en el tronco Después lo voy a barnizar Debo aplicarlo de manera uniforme Con eso bastará Una vez que se seque Pasaré la cuerda por los agujeros Una mesa flotante Una mesita dorada Necesita accesorios de oro Se ve tan elegante Este estilo de vida me sienta bien Tengo una idea brillante Necesitamos luces ¡Oh! Llamaré a Penny ¿Hola? Hola, soy yo Necesito tu ayuda ¿De acuerdo? No hay problema ¡Wow! Lo encontré ¡El artefacto de San Lorenzo! Espero que esto funcione ¡Despacio! ¡Lo logré! Sofía adorará esto Eso no suena bien ¡Oh no! ¡Corran! Más vale que pague bien por esto ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Uf! Lo logré Estuvo cerca Aquí tienes Lo aprecio mucho ¡Wow! Cuando quieras ¡Vaya! Es preciosa Es muy bonita Y me da una idea ¿A dónde se fue? Pertenece justo aquí Justo lo que necesito Te llevaré a mi habitación Eso no se ve a diario Te pondré justo aquí Hora de un poco de arte corporal Quedará increíble Pasaré un cable por aquí Y pondré una bombilla ¡Tarán! Es diferente Pero se ve genial ¡No puede ser! La puliré un poco Y terminé Oye Jaden ¿Intercambiamos? Te daré esta lámpara invaluable Esa cosa Olvídalo ¿Qué tal ahora? No hay dinero Que pueda pagarlo Adoro el viento En mi cabello ¡Hora de la alfombra! Oigan ¿De qué están hablando? ¡Uf! Esa chaqueta Es tan suave La quiero Toma este dinero Adoro este programa Gracias Un momento ¿Cómo? No importa También quiero esa Como digas ¿Cuántas chaquetas tienes? Me voy de compras Supongo que le gusta el rosa Apoyaré las chaquetas en el suelo Listo Una cómoda alfombra ¡Ay! Se siente tan bien Tienes razón ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! Largo de aquí ¡Oh! ¡Qué mala! De acuerdo Haré mi propia alfombra Y tengo todo lo que necesito Apoyaré la toalla Y cortaré una parte Haré lo mismo Con toallas de otros colores Después juntaré Todas estas partes Y las coseré ¡Cuidado con los dedos! Cortaré el exceso de tela Hora de doblar las toallas Estos alfileres Las dejarán en su lugar Solo falta una parte Ahora las enredaré Como una trenza Esto es divertido Y coseré los extremos ¡Listo! Cortaré el resto del hilo Luego enrollaré la toalla En sí misma Y formaré un círculo grande Mi propio tapete casero Es tan suave Admítelo Estás impresionada Prefiero una vida de lujos ¡Uh! Muy bien El desafío llegó a su fin ¡Gracias! Son un gran público ¿No hicieron un buen trabajo? Esto ha sido increíble Veamos sus remodelaciones ¡Wow! ¡Qué diferencia! Un gran muso del espacio Aplaudan a nuestros participantes Pero solo puede haber un ganador Llegó la hora de votar ¡Vamos, Jaded! ¡Equipo Sofía! ¡Uh! ¡Cásate conmigo, Jaded! Por favor, que sea yo Llegaron los votos Y el ganador es Oye, ¿cómo te llamabas? Soy Jaded ¡Jaded! ¡No! Esforcé mucho Es el mejor día de mi vida ¡Gracias, Kevin! ¡Anímate, Sofía! No te irás con las manos vacías ¿Una llave dorada? Todo esto es tuyo ¡Disfrútalo! ¡Wow! ¡Vamos! Último aplauso para nuestro increíble conductor ¡Te amamos! ¿Qué habitación prefieres? Cuéntanos en los comentarios Recuerda compartir este video con tus amigos Y no olvides suscribirte a nuestro canal Para ver más videos como este